Toda una institución y un hombre ligado a la creación musical ha representado a Tampico dentro y fuera del país en muchos lugares del mundo, por eso es la Internacional Orquesta Tampico. Se dice fácil 65 años, pero es toda una vida de éxito permanente e ininterrumpido. Le entrega este reconocimiento especial a profesora Magdalena Peraza Guerra, al maestro Claudio Rosas y a su Internacional Orquesta Tampico. Muchas felicidades, enhorabuena, este reconocimiento se lo hace el pueblo de Tampico a través de sus autoridades, de nuestra presidenta municipal, la maestra Magdalena Peraza Guerra. Buenas noches. Amigos todos, que mis primeras palabras sean para darle a todos ustedes la bienvenida a este evento que por primera vez se celebra. Un acto de esta naturaleza, donde la primera autoridad de esta ciudad de Tampico, la maestra Magdalena Peraza Guerra, nos honra en este día 22 de noviembre de 2016. Para felicitar a todos los músicos en su día y hacer un reconocimiento a algunos personajes del medio artístico, en mi caso, agradezco la invitación que me hizo personalmente a mí y a varios compañeros, la maestra Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de esta ciudad, y a la licenciada Elvia Uruguera Altamirano, directora de turismo. Aprovecho para felicitar a todos mis compañeros en este día donde celebramos el Día del Músico. Felicidades compañeros, que sirvan mi cariño y el nacimiento permanente. Aplico al público y amigos que a través de 65 años me han acompañado en los eventos de mi larga carrera musical. Les doy mis gracias eternas. Y ruego Dios para que los guarde y bendiga por este reconocimiento que me hace en vida. Gracias. Yo con suerte, yo me la llevo ahí, yo me tengo la vista ya cansada. Muchas gracias al maestro Claudio Rosas. Y vamos a invitarles a los amigos de la prensa que están haciendo esta labor de cobertura informativa. Sean tan amables de abrirse un poquito para que nuestros amigos que están en el auditorio puedan disfrutar de la escena y estar con mayor campo visual o bien agacharse un poquito para que podamos despejarles la visibilidad a nuestros amigos que están en el auditorio. Bueno, vamos a llamar en segundo término a el maestro José Lemus, que nació en Tampico el 19 de domiembre de 1947. Es el mayor de tres hermanos, cuyo núcleo familiar se basa en el ámbito musical. A la edad de 15 años inició su carrera con el grupo Los Silver Kings en Ciudad Madero. Tiempo después formó parte de los grupos Los Desenfrenados del Ritmo, Los Gentlemans y Los Pájaros Azules. Otra de nuestras grandes instituciones en la música tan pequeña y de la región, el maestro José Lemus. Un fuerte aplauso. Recibe también este reconocimiento de manos de nuestra Presidenta Municipal por una trayectoria destacadísima y exitosa en el terreno artístico, musical. Un gran artista también, el maestro José Lemus, orgullosamente tan pequeño, con el orgullo jaibo que caracteriza a nuestros artistas. Muchas felicidades, enhorabuena. Muy bien, vamos a invitar a continuación a nuestro siguiente homenajeado. Se trata de otra de las grandes figuras de la música, Alfredo Mesa Encinia. Nacido en Matamoros en el año de 1938, hizo su primer arreglo musical a los 16 años, a los 20, ya hacía arreglos para Big Band, es músico autodidacta. Posteriormente llegó a Tampico en el año del 60 como director de la Sonora Costa Azul. Dirigió el Son Caney, Cumbia Caney, graba discos en los estudios en Musart y en Falcon Records. Ha hecho más de 1.500 arreglos para la orquesta Tampico, la tremenda de Paco Jiménez, Polo Hernández y su orquesta, Los Gatos Negros, la sonora Maracaibo en la Ciudad de México, la orquesta Ébano, en fin, una trayectoria prolífica de grandes éxitos, de reconocimientos y de muchas satisfacciones que ha compartido también con el pueblo de Tampico, donde ha vivido a lo largo de las últimas décadas. Un fuerte aplauso para el maestro Alfredo Mesa Y este reconocimiento que le entrega nuestra Presidenta Municipal, la Maestra Magdalena Peraza Guerra. Y el siguiente reconocimiento habrá de ser entregado, nada más y nada menos, que para otro de los grandes músicos que prestigian al talento tampiqueño y que es muy querido por todos nosotros. Nada más y nada menos que el Director de nuestra Centenaria Banda Municipal de Tampico, el Maestro Paco Jiménez. Nacido en nuestra ciudad, las primeras lecciones musicales las recibió de su señor padre, y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México e ingresó a la Escuela Libre de Música, saliendo como músico y arreglista, además de trompetista. Ingresó a la Orquesta de la Ciudad de México de Pablo Beltrán Ruiz, a la Orquesta de Carlos Campos, a Pérez Prado, a la Orquesta de Arturo Núñez, y fue Director Artístico de Viscos Pirles. Una trayectoria completa de éxitos permanentes y en ascenso. Hoy en día, al frente de nuestra Banda Municipal de Tampico, un fuerte aplauso para el gran músico, el Maestro Paco Jiménez. Y bueno, el siguiente reconocimiento será para el navegante. En el año de 1969, el Maestro Alfredo Mesa fue contratado para tocar en un evento de Raúl Pazzi en Pánuco de Veracruz, por encargo del doctor Sierra Flores, pidiéndole que hiciera un arreglo musical a un tema que había compuesto a dicha ciudad para cantarlo esa noche. Esta melodía resultó ser el navegante. Tres años después, en 1972, aún llamándose Los Fantásticos, la compañía Discos Gas le da la oportunidad de grabar la primera producción musical y el doctor Sierra le ofrece varios temas, entre ellos el navegante. Asimismo, de esos temas, eligió grabar a dos voces la canción Cuando sale el sol con Marta Peña, resultando muy atractiva para la compañía disquera solicitándole grabar otra canción. En ese momento tomó la decisión de hacer el arreglo vocal del navegante que se ha convertido en casi un himno para nuestra ciudad y sus regiones. Gracias al gran público y a la preferencia dentro y fuera de nuestro país que la han colocado como el tema más representativo del Puerto Jairo. En este momento la compañía disquera decide cambiarles el nombre y nacen los navegantes de Tampico, de Arturo Salazar, promoviendo con mucho orgullo a esta región y su gente alegre, amigable y generosa. Hoy en día es motivo de satisfacción y una enorme responsabilidad el que sea llamado Arturo Salazar, el navegante. Fuerte el aplauso para él. ¡Bravo Arturo! Recibiendo este reconocimiento que le hace el pueblo y el gobierno de Tampico de manos de nuestra presidenta municipal, la profesora Magdalena Peraza Guerra. Vamos a pedirle a nuestra presidenta municipal, nos dirija unas palabras. ¿Nos falta uno? Tenemos por aquí todavía. Vamos a verlo. Tenemos la información. Muy bien, nos falta nada más y nada menos que el maestro Aarón Hernández Villegas, el robalo de Tampico. Nació en nuestra ciudad el primero de julio del 37 en el Hospital Militar en la Colonia Campbell. Antes mencionada, aproximadamente a los seis años de edad empezó a mostrar su gusto por la música al participar en la escuela primaria. Todos sus primeros arreglos fueron a corta edad, más adelante en el barrio de La Puntilla, de la Colonia Morelos, conocida actualmente como la Isla de la Fantasía. Posteriormente se integró a un grupo más organizado de música afroantillana, con los cuales acudía por las tardes a una radiodifusora local muy conocida en su época. Aproximadamente a los 16 o 17 años se emigró a la ciudad de Matamoros. Ahí trabajó en un grupo que tocaba en un restaurante bar de la llamada Zona Roja, con el cual fue escuchado cantar un personaje propietario de un grupo y los trajo de regreso a su tierra natal de Tampico. Regresaron a trabajar al mismo salón seis años más tarde, aproximadamente en ese tiempo, hacia una presentación en Tampico, la Sonora Matancera, donde era la primera voz en Día Cruz, donde fueron invitados por el doctor Sierra Flores a una invitación muy especial a su casa, ya que había invitado a la Sonora Matancera. Ahí lo escucharon cantar y lo invitaron a grabar un sencillo, en lo que sale el disco le pidieron participar en una gira de 90 días por Estados Unidos, 30 días en Los Ángeles, Nueva York, otros 30 días por Colombia, por lo cual no tuvo el valor de abandonar su grupo, su gente, su familia, por el contrario le decían que a dónde iba, que aquí le gustaba, que aquí triunfaría más adelante. Y se quedó en Tampico para gloria de la música tan pequeña. Un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches a todos, damas y caballeros. Agradezco este reconocimiento, le agradezco primeramente a nuestro señor, el jefe que está allá arriba, después para mi patrona, Santa Cecilia. Y no me lo agradezco, a la maestra Teresa y todo su gabinete que nos acompaña. Muchas gracias, no tengo palabras para poder decir más. Se quedan unas 50, 100 canciones les canto, pero palabras no tengo para esto. Gracias, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras de la maestra Magdalena Peraza Guerra. Muy buenas noches, estimado público que nos acompaña. El gobierno de la ciudad, que me honro en encabezar el honorable Cabildo y la dirección de turismo de nuestra ciudad, en coordinación con los organizadores del Festival de Santa Cecilia, por ser hoy precisamente el día del músico, el día de la patrona de los músicos, Santa Cecilia. Nos hemos coordinado para poder llevar a cabo este homenaje, este sencillo pero sentido reconocimiento a seis personajes de la música que a través de sus años nos han deleitado con su música, con su canto, con ese arte, esa música que a todos nos gusta, que nos alegra y que cada uno de ellos ha dejado para nuestra ciudad una huella. Lo mismo don Claudio Rosas que con su orquesta internacional Tampico nos dio a conocer en muchos lados no solamente del país sino del extranjero. A don Paco Jiménez que todavía hasta nuestros días es nuestro brillante director de la banda de música de nuestra ciudad. Al maestro Mesa reconocidísimo también por su música, por su trayectoria. Aplaudan. El aplauso es lo que nutre al artista. Es el reconocimiento por supuesto a Arturo Salazar el navegante que también con su música durante muchos años muchas generaciones bailaron al compás de su grupo, de su orquesta. Por supuesto al señor Lemus que él más le da a la música rockera de los sesentas, setentas, ese rock que quizá muchas generaciones también bailaron. Y por supuesto a nuestro amigo Aarón Hernández a todos el robalo uno es el navegante y el otro es el robalo. Todos ellos músicos de una gran trayectoria todos ellos gente que a través de su arte el arte de la música nos han deleitado nos han hecho bailar nos han hecho gozar quizá muchos de los que estén aquí algunos que no son muy jóvenes recuerdan aquellas tardeadas con las orquestas en algunos salones que teníamos aquí en la ciudad otros que los vemos bailar cada vez que se organiza un baile amor entonces ya diez